Y listo chavos, así es como me quedó el nuevo hábitat de los cangrejos. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y este es un nuevo video en el cual vamos a seguir con los cangrejos. Ya sé que en el video pasado vimos cómo atrapamos a estos cangrejos, pero en esta ocasión ya nos decidimos por fin qué vamos a hacer con ellos y decidí quedármelos como mascotas para que estén lo mejor posible. Yo sé que muchos van a empezar a decir que lo mejor posible era que los dejara en su hábitat, pero yo fui con la intención de encontrar cangrejos para dárselos de alimento a mis tortugas. Sí les di algunos de ellos a mis tortugas esperando, la verdad, que pudieran convivir sin que se los pudieran comer, pero no, lamentablemente sí fueron alimento para ellas. Entonces los otros que me quedé decidí quedármelos como mascotas y gracias a eso vamos a hacer este video que va a ser haciendo un nuevo hábitat para estos cangrejitos. Así es que vamos a empezar con el video y espero que les guste. Y bueno chavos, esto va a ser lo que vamos a necesitar para nuestro acuario casero que va a ser el nuevo hábitat de los cangrejos. Pues tomamos la decisión de quedárnoslos como si fueran nuestras mascotas, entonces vamos a hacerles un espacio en el cual puedan estar pues bien. Ya sé que los sacamos de su hábitat y que muchas personas empezaron como a criticar esa parte de que por qué los sacamos y demás. Pues fue prácticamente como los charales. Los había ido a sacar para tenerlos como alimento a mis tortugas y ahorita más adelante les voy a contar esa historia. Y pues bueno, lo que yo voy a necesitar es uno de estos toppers de plástico que ya habíamos utilizado antes para el hábitat de los goldfish cuando empezaron a crecer y ahora los voy a utilizar para el hábitat de los cangrejos también. Ya saben que yo soy fan de las tinas, tanto para acuarios como para las tortugas y en esta ocasión para los cangrejos. Entonces vamos a tener una de estas, me parece que es como de 100 litros más o menos. Pero antes de la capacidad, el hábitat de los cangrejos tiene que ser con agua baja. De hecho ellos casi siempre están en la parte pues de arriba, en la superficie. Entonces no lo vamos a llenar obviamente, sino yo creo como a la mitad y ponerle muchas áreas de zona seca para que ellos puedan salir y entrar al agua fácilmente. De este lado tengo algunas piedritas con las cuales voy a dividir para ponerle también esta grava de un lado, entonces vamos a utilizarlo. Tengo estas plantitas artificiales que son pues para que tengan escondites. Ellos cada que me ven se esconden o se tratan de esconder. Entonces yo creo que esto les va a proporcionar sombra o escondite. Esto siempre queda flotando, entonces yo creo que con que no vean que yo los estoy viendo, con eso es suficiente y creo que esto les va a ayudar. De este lado también les vamos a poner un filtro y pues obviamente nuestros cangrejos que si ven el agua ya la tienen muy sucia. Igual vamos a utilizar estas piedritas que les puse y este musgo que no se me secó si se está pegando y lo vamos a poner en este tronco que pues lo adquirí yo por aquí por mi jardín. Entonces vamos a ponerle el musgo a este tronco con algunas liguitas pues para que no se desprenda porque también el musgo pues empieza a flotar cuando no tiene en dónde sostenerse y yo creo que así lo vamos a hacer. Vamos a ir viendo cómo nos queda nuestro nuevo hábitat. Y ustedes espero que les guste y que vean cómo queda este hábitat. Y pues bueno chavos vamos a empezar a adornar este acuario ya y pues quiero decirles también que no sé dónde los voy a poner, si los voy a poner en el exterior o en el interior. No sé que sea más práctico para ellos ya que pues también mi hermana me decía que cuando no hay tanto sol que ellos salen, pero yo pensaba que con el sol es donde más salían. Entonces no sé si ponerlos en un área pues con bastante sol o en sombra o donde le dé la resolana. Aún no lo decido. Yo los tengo ahorita pues este tiempo en donde les da la resolana, no les da el sol directo y creo que pues estuvieron bien todos. Entonces creo que ahorita sí les vamos a buscar un lugar donde les dé sombra en el exterior, pero que les dé sombra. Estoy planeando hacerles bastantes zonas secas, ya sea con grava o con piedras. Entonces ahorita van a ver más o menos cómo nos va quedando. Si no nos gusta lo voy a ir cambiando, pero yo creo que vamos a ir experimentando cómo hacerles este hábitat a los cangrejos, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo chavos, así es como me quedó el nuevo hábitat de los cangrejos. La verdad sí me gustó mucho cómo quedó, pero ya saben que no siempre lo dejo todo el tiempo. Siempre lo estoy cambiando constantemente. Entonces aquí lo que tengo planeado es agregarle yo creo que un poco más de grava, porque si ven está justo al ras del agua. Yo creo que agregarle un poco más ya que consiga. Y de este lado yo creo que en lugar de esta piedra muy chiquita le vamos a poner una roca más grande para que también tenga otra zona seca de este lado. Pues aparte de que sí me gustó, creo que va a ser funcional también para ellos. Ahorita ya nada más vamos a proceder a soltarlos. Y pues conforme vayan pasando los meses vamos a ir agregando o quitando dependiendo si nos va funcionando o no nos va funcionando esto y ver si les gusta su nuevo hábitat. Antes de soltar a los cangrejos también ahora sí quiero comentarles que en el video en el cual atrapamos los cangrejos les dije que atrapamos 10 cangrejos, pero cuando llegamos aquí a la casa quise dejarlos con las tortugas para ver qué les hacían, si sí se los comían o si de plano no para ver si los podía dejar con ellos y agregué tres cangrejos con ellos de los cuales sí se los comieron. Yo pensé que no se los iban a comer debido a que pues son cangrejos ya de un buen tamaño y mis tortugas a comparación de los cangrejos están apenas el doble del tamaño pero sí se los comieron, entonces sí funcionan como alimento para mis tortugas ya desde esta edad pero yo quise dejarlos en este hábitat para tenerlos como mascotas. Ya si se me van muriendo o si se me van reproduciendo pues se los vamos a ir dando a las tortugas como alimento la verdad yo no quisiera hacer eso pero pues también es parte de la naturaleza yo quise probar para ver si sí se los comían y sí se los comieron. Los otros siete restantes todos están vivitos y coleando y esos siete son los que voy a agregar en este nuevo hábitat y ver si sí se van adaptando, si no pues los usaremos como alimento pero hay que darles una oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo chavos, ya están aquí los cangrejitos esperando que sí les guste su nuevo hábitat y que no logren escapar porque ya vi que este ya empezó a buscar por dónde escapar. Si empiezo a ver que empiezan a subir por el cable yo creo que lo que voy a hacer es quitarles el filtro para que no logren escapar por el cable porque si no, eso sí va a ser un problema. ¡Gracias! 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 Y bueno chavos, eso fue todo por este video espero que les haya gustado, que los haya entretenido pues espero que estos cangrejitos se estén adaptando a este nuevo hábitat vamos a ir viendo cómo van evolucionando todos están comiendo bien entonces espero yo de corazón que sí se estén adaptando todos a este nuevo hábitat recuerda que yo tengo un Instagram y que mis mascotas también tienen su Instagram por si nos quieres seguir a cualquiera de los dos te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción y también algo que les quería decir es que estamos a nada de los mil suscriptores de verdad muchas gracias a todas las personas que han estado siempre apoyándome desde el inicio desde que conocieron mi canal a todos los nuevos integrantes que están comentando, que están compartiendo se los juro que estamos a nada ya de los mil suscriptores y después de eso se van a venir nuevos proyectos y también quiero abrir nuevas secciones pero lo decidí para después de los mil suscriptores entonces ya estamos a nadita y próximamente en los videos creo que ya vamos a ir viendo de qué se trata todo esto así es que vamos a seguir dándole al botoncito de suscribirse por si eres nuevo, por si no lo has hecho por favor te lo agradecería muchísimo y también aprovecho para mandarle saludos a las personas que me dijeron en los videos pasados que les mandara saludos que es Francisco Gatica El Mister Díaz Axel Cabrera y Jeremy Sánchez espero que estén muy bien y muchas gracias por comentar todos los videos les mando un abrazo tote hasta donde quiera que estén y pues bueno chavos ahora sí sin más que decir nos andamos viendo en los siguientes videos Bye